¿Qué es la promesa de López Obrador? Lo dijo el propio López Obrador que vivan en San Pedro Garza García, que es el municipio más desarrollado del país, o en la selva Lacandona. Así lo dijo López Obrador. Pero no, no va a ser posible. En números redondeados y generales, vacunar a 8 millones de personas en 60 días es imposible. Haciendo numeritos, pues implicaría más de 90 por minuto. 90 vacunados por minuto. Y por mucho que se trabaje al respecto, es imposible. Claro, esos 90 por minuto es tomando en cuenta que trabajan de lunes a domingo. Tomando en cuenta que trabajan 24 horas. Tomando en cuenta que hay trabajadores para vacunar. Tomando en cuenta que no hay un solo día de vacaciones, incluyendo la Semana Santa, que estará justamente empezando a fines de marzo. Así que, no nos hagamos ilusiones vanas. Nadie, nadie va a cumplir con esa meta imposible. Por eso, lo dije desde hace mucho tiempo, el plan de vacunación requería de un plan de vacunación realista. Un plan de vacunación sensato. Y eso tomando en cuenta que ya llegaron las vacunas. Eso tomando en cuenta que ya se vacunó al sector salud. Y eso tomando también como base que ya se cumplieron con todos los requisitos. Es decir, no necesito estar, compre y compre vacunas a última hora y que se tenga el presupuesto y que se tenga todo lo necesario. Y también considerando, considerando que es una vacuna de una dosis, que es la que, pues supuestamente es la vacuna china. Y también considerando que el nivel de afectación de 8 millones de personas vacunadas, pues si un poquito menos del 1% sale afectado, que es digamos un promedio general, significará en términos redondeados de, pues cerca de 80 mil personas. 80 mil personas afectadas, en alguna medida, pero afectadas que también requieren atención. Y eso tomando en cuenta que durante el mes de enero seguramente va a colapsarse más el sistema de salud, justamente por todo lo ocurrido durante diciembre. Y eso tomando en cuenta que haya un reforzamiento en temas relacionados, pues con camas de hospitales, con ventiladores, con intubaciones, con atención médica, con medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, no nos hagamos tontos. Lo peor que puede pasarnos en una situación extrema y de emergencia es pasarnos de listo y tratar de vernos la cara. Ojalá me equivoque, pero no me voy a equivocar porque los números son fríos. Esa es la desventaja de los números. Una cosa es tener la intención, una cosa es tener quizás la, pues inclusive hasta el personal para hacerlo. Y otra cosa muy diferente, muy, muy diferente, es que esto se cumpla cabalmente. Quien pone las vacunas, obviamente, pues no lo hace por altruismo, lo hace por trabajo. Y para poner 90 vacunas por minuto, se necesitaría una coordinación y sincronización que no existe. Por cierto, no existe en el mundo. ¿Para qué nos hacemos tontos? Obviamente, de aquí a esa fecha, 31 de marzo, pues estamos esperando que no haya gandallismo, que no haya influyentismo, que haya una auténtica cruzada nacional para la vacunación. Va a haber centros de vacunación donde las filas van a ser enormes. Y la atención, pues no puede ser a las 3 de la mañana, sobre todo que estamos prácticamente en la etapa más fuerte del invierno mexicano, que es normalmente entre enero y febrero. Así que, no nos hagamos tontos. No es necesario que nos mientan de esta manera. Y el presidente lo hace constantemente, lo dice constantemente. Lo peor del caso es que quizás él llegue un momento en que se crea de creer sus propias mentiras porque no es posible hacer lo que está prometiendo. No hay peor ser humano que aquel que promete lo que es imposible de cumplir. No hay peor líder de un país que crea que esto es como repartir chicles. Bueno, hasta repartir 8 millones de chicles en un minuto a 90 personas es imposible. Para que nos entendamos, para que seamos claros. Por eso es importante que sigamos cumpliendo las medidas necesarias. Conce que estoy hablando de las personas mayores de 60 años, que me incluyo, por cierto. Y yo sí me voy a vacunar y pues reportaré lo que me pase desde el momento en que me vacune. Si me toca la vacuna esta, esta o aquella, de una o dos dosis, pues ya les estaré contando mis aventuras. Pero, decía, esta es la población con menos gente, la de los adultos mayores. Falta la población de los de menos de 60 años y los de menos de 40 años y los de menos de 30 años. Así que, miren, esto va para largo. Por eso, pues tenemos que seguir usando las medidas correspondientes. Una atención de una persona que está contagiada, que tiene los síntomas, pues entre medicinas, entre médicos, entre consultas, entre comida especial, entre esto y el otro, pues yo estoy calculando cerca de 8 mil o 10 mil pesos el tratamiento general que puede durar 14 días, 21 días, quizás un mes. Así que esto no es enchílame una y vámonos por la otra. No, señores. Esto es la realidad. El número frío y contundente. No se va a cumplir con la vacunación para los mayores de 60 años, ni tampoco para los menores de 50, ni de 40, ni de 30, ni de 20. Este es un tema que va muy, muy a largo plazo. Quizás nos tome todo este año y el próximo para cumplir con esta meta. Porque somos un país comprador de vacunas, no productor de vacunas. Porque tenemos un sistema de salud colapsado y tenemos a un presidente mentiroso. Y toda esa combinación a mí ya me tiene hasta la M. Tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. ¡Gracias!